Y ahora sí, regresamos con Fernando Eguz, quizá, porque vamos a escuchar, Fernando, primero un poco de las declaraciones de Juan Reynoso el día de ayer, que dejó la posibilidad abierta, justamente, de que puedan jugar hoy Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero. No sé por ahí alguna información que puedas tener. Ok, listo, lo escuchamos al técnico de la selección que ayer dio conferencia de prensa en Lima. Esto de la posibilidad de jugar con Guerrero y Lapadula, me parece que se va a producir en algún momento del partido. No sé si de arranque, porque, de hecho, me parece que Paolo Guerrero tiene mayores opciones de arrancar. Listo, vamos a escuchar. Empoderado, es una opción, una opción importante, más aún con el presente de ambos, y sobre todo con las ganas de ambos. Son dos personas que nos dan peso en el área y, de acuerdo al momento del juego, lo intentaremos plasmar. Lo veo muy bien, campeón, empoderado y sí, tiene muchas chances de, así como dije hace un momento de Gianluca, con Piero pasa lo mismo. Va a jugar, ya mañana verán en qué momento del partido. Ahí está, Fernando. Ya para meternos un poco a hablar justamente de lo que va a ser el partido de esta tarde. La posibilidad de once titular que se trabajó el día de ayer en el último entrenamiento de la selección peruana acá en Videna. ¿Cuál es? Porque todavía sabemos que Juan Reynoso puede hacer algunos cambios de último minuto. Lo conocemos ya en estos cuatro partidos que hemos tenido de eliminatorias. Pero ahorita, a estas horas, ¿cuál es la información que manejas? A ver, hermetismo total en cuanto a la selección. Lo que se ha podido conocer respecto al equipo que trabajó ayer en el último entrenamiento de la selección peruana en Lima es con Pedro Galés en el arco, Aldo Corzo, el lateral derecho, los centrales Carlos Zambrano y Alexander Callens, que vuelve a la titularidad de la selección. En anteriores ocasiones se había tenido dificultades para llegar bien por temas de elección y por temas contractuales que tenía en Grecia. Bueno, hoy Callens se anuncia como titular. Y por el sector izquierdo, Marcos López. En la mitad de la cancha, mucha experiencia con Renato Tapia y Yoshimar Riotun. Volviendo, Renato Tapia, a esa ubicación de la mitad de la cancha después de haber sido central en la selección peruana. Delante de ellos, mucha juventud. Por la derecha, Grimaldo, Joao Grimaldo, el hombre del esporte en cristal. Por la izquierda, Franco Sanelato, el hombre de Alianza Lima. Y jugando libre en una zona que intentará hacer conexión ya con el ataque, Piero Quispe, que es un hombre muy solicitado por la gente. En anteriores ocasiones no había salido en lista. Después de ser campeón como universitario de deportes, se ha ganado un lugar. Y todos anuncian a Piero Quispe como titular el día de hoy. Y adelante, Paolo Guerrero, que un 4-2-3-1, que Perú podría tener para el día de hoy, Pami. Te cuento rapidito la formación de Bolivia, que me la acaban de pasar. Perfecto. Todavía no oficial, pero según lo que se trabajó ayer, también tiene muchos cambios. Cuando quieras te la... No, sí, suelda, suelda a la Fernando. A ver. A ver, a ver, va a tapar Vizcarra. Va a jugar con cinco en el fondo, o sea, tres centrales netos, que son Quinteros, Jaquín y Sagredo. Los tres exjugadores de Bolívar que tuvieron ocasión de trabajar con el entrenador Antonio Carlos Sago, que es el nuevo entrenador y quiere, de alguna manera, ir a jugar con sus jugadores de confianza. Por la derecha, Medina, que le gana la pulseada Bejarano, Villarroel, Justiniano. Y por la izquierda va a jugar Roberto Fernández, el jugador que milita en el fútbol de Rusia y que es uno de los pocos extranjeros que tiene Bolivia para enfrentar este partido. Arrascaíta, por la izquierda, Henry Baca, el exjugador de Universitario de Deportes. Tendría ocasión de arrancar por la derecha. Este es un jugador de baja estatura, pero muy rápido y que acá en la altura saca mucha ventaja. Y un solo delantero, Marcelo Martins. Marcelo Martins, ya no con Reynoso, que se decía, ya ahí Reynoso, que es un colombiano nacionalizado boliviano, que iba a ser titular, pero que hasta aquí, a esta hora, nos dicen que no sería el titular. Marcelo Martins, además, que se estaría despidiendo ya en esta fecha doble con su selección, según el mismo anunciado. Rapidito nada más, Fernando, para ya irnos. ¿Cómo va a ser el itinerario de aquí hasta lo que va a ser el partido? A ver, itinerario de la selección. La selección todavía descansa en el hotel dos horas antes del partido, es decir, cerca de las 2 de la tarde. Perú debería llegar aquí al estadio de Hernando Siles. Y en cuanto a Latina, nosotros desde las 12.30 ya enganchados de largo con mediodía. Y vamos con la antesala desde las 2 de la tarde porque pasamos a las 3 de la tarde para todo el Perú. El partido en vivo en exclusiva para la señal abierta por Latina Televisión y el Perú Bolivia. Listo, Fernando. Entonces nos reencontramos en unas horas. Y ahora...